Música Bueno, surge a partir de las fotos básicamente o sea, yo tengo un banco de imágenes propias de la provincia de Salta que fui haciendo en viajes y en visitas por el interior y con esas fotos yo tenía interés de hacer, de difundirlas pero no caer siempre en lo obvio que sería una publicación de libros con imágenes de Salta y demás nosotros somos amigos y jugamos juegos de mesa entonces a partir de ahí yo le propuse a Facundo digo, che, tengo todas estas imágenes, ¿qué te parece si armamos un juego? y ahí es donde entra él, porque es el que diseña toda la mecánica del juego Sí, yo hice el armado, digamos, de las reglas el diseño, digamos, de lo que es el sistema del juego que es que uno es un turista visitando la provincia de Salta y tiene como objetivo visitar 8 puntos turísticos distintos en la provincia utilizando los medios comunes de transporte en auto, en el cole, en avión y a través de, una vez que llegas a visitar 8 puntos turísticos cada lugar distinto tiene un puntaje y a la vez también es un puntaje diferente por los recuerdos que vos ganes de haber visitado esos lugares sean fotos, sea gastronomía o sea recuerdos de artesanías todo eso se suma al final de la partida y bueno, el que llega a juntar un puntaje más alto es el que gana el juego, básicamente y la idea era contar más que nada como que esa experiencia del viaje a través de la provincia usando las fotos de él y una mecánica lúdica sencillita, digamos que esté más o menos al alcance de todo Empezó primero con el armado de la idea esto se hizo con el aporte del Fondo Ciudadano para Desarrollo Cultural entonces empezó por ese lado primero armando los formularios diseñando la propuesta, la idea y una vez que fue aprobado el proyecto ahí sí, en mi caso tuve que sentarme a hacer una selección de imágenes que ellos hicimos en conjunto con Facundo y Manuel donde ellos me ayudaron digamos a elegir y a concentrarnos en las imágenes que considerábamos más impactantes por ahí más importantes y que ayudaban a su vez a la mecánica del juego y que tampoco sean las fotos más conocidas en el lugar común de la foto digamos, la foto más común y bueno, después pulir lo que era la mecánica porque así uno lo piensa así en la cabeza y después al momento de ir jugando uno va encontrando los huequitos que pasa cuando hago tal cosa porque esta carta me da tantos puntos pero no me suma es difícil de jugarla y ahí buscarle esas vueltas de tuerca para que el juego cerrara y pudiera jugarse digamos sin problemas nos parecía que la mejor forma de presentar el juego de mesa era jugando entonces organizamos una tarde de juegos de mesa y aprovechamos para incluir un montón de otros juegos argentinos que no se consiguen en la juguetería por un tema de distribución entonces nos parecía que era el mejor marco para presentar no solo el nuestro sino un montón de otros que están ahí y que están muy buenos por ahora lo estamos distribuyendo a través del Facebook o sea, nos pueden ubicar en el Facebook como Me Acuerdo de Salta lo estamos comercializando directamente a 250 pesos nos contactan a través de ahí bueno, nos encontramos por ahora no tenemos digamos un local comercial que podamos decir no estamos vendiendo así pero coordinamos la entrega coordinamos la entrega donde se pueda en el centro de la ciudad y después bueno, la idea también es tratar de ver si se puede distribuir de una manera un poquito más amplia digamos a través de locales de venta de recuerdos de souvenirs salteños lo que pasa es que ahí tenemos la dificultad de que muchos vendedores no saben cómo vender este producto porque es algo nuevo capaz que ahora que él está apareciendo por todos lados capaz que se animan un poquito más gracias a todos los que hay que ver gracias a todos los que están apareciendo y a todos los que están apareciendo y a todos los que están apareciendo